AFP en un mensaje por televisión, Vizcarra advirtió que en caso de demoras del Congreso para aprobar su paquete de reformas políticas y judiciales, planteará la llamada cuestión de confianza, norma constitucional que abre la vía para disolver el Parlamento, respetuoso de la Constitución Política del Perú. Que juré respetar y hacer respetar, acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República, para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso, dijo Vizcarra. El Congreso peruano está dominado por la oposición, Fujimorista, que mantuvo acorralado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de mandato hasta que consiguió su renuncia, el pasado 21 de marzo. Por su parte, una suerte de luna de miel, entre Vizcarra y el partido de Keiko Fujimori terminó abruptamente hace casi dos meses, precisamente por el empeño del presidente de impulsar las reformas constitucionales que junto con depurar el poder judicial, de paso amenazan el poder del Fujimorismo en el Parlamento. Las tan necesarias reforma política y reforma del sistema de justicia son cuestión de Estado, y como tales prioritarias para el poder ejecutivo, para acabar con la corrupción, expresó Vizcarra, quien cumple seis meses de mandato el próximo domingo. Para avanzar en la reforma, el mandatario anunció que convocará al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma constitucional, lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias que conmociona al país desde hace dos meses. Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum este mismo año, dijo este domingo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores, la primera ronda será el 7 de octubre. ¡Suscríbete al canal!